La Asamblea Departamental ha convocado para el jueves 4 de junio del presente año un debate de control político en materia de seguridad. Allí fue citado el secretario de Gobierno Departamental e invitados los comandantes del Ejército, Policía y Marina en Arauca. Bueno, para mañana a las 10 de la mañana en el recinto de la Asamblea invitamos al comandante del Ejército, del Armado y de la Policía, al Departamento de Policía, igualmente al secretario de Gobierno Municipal y Departamental, porque hoy como araucanos nos está preocupando la situación de orden público. Tenemos en la margen del río Arauca un paso constante y continuo de ciudadanos venezolanos sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades más donde en el Estado Apure es el Estado que en este momento está reportando más de 480 personas con COVID positivo. Esto pone en alto riesgo a la población araucana. Dos, nos han informado desde el municipio de Tame que el puesto de control que estaba en Puentes San Salvador quedó totalmente deshabilitado. El presidente de la Asamblea Departamental, Juan Alfredo Cuenza, aseguró que las medidas de seguridad tienen que ser permanentes. Aquí en la Asamblea Departamental se comprometió la Policía, el Ejército y la Armada en poner puestos de control las 24 horas al ingreso de cada uno de los municipios y efectivamente aquí en Arauca Capital se puso el puesto de control, duró unos días pero ya lo quitaron. Aquí las medidas las necesitamos permanentes y continuas, no solamente mientras los políticos hacemos presión para que se pongan esas medidas. Hoy como araucano estoy muy preocupado por la situación que está viviendo el departamento, por la oleada de ciudadanos venezolanos que están deambulando en las calles de Arauca sin ningún tipo de control. Todos los días llegan más vendedores, todos los días tenemos más ciudadanos en la calle y aquí al único que le están exigiendo es al ciudadano de a pie al araucano. Si el ciudadano sale en su vehículo o cualquier cosa, de una vez a perseguirlo y a quitarle sus automotores mientras no se le está prestando ningún tipo de... no se le está haciendo seguimiento a los ciudadanos venezolanos que son los que hoy en día pueden poner en alto riesgo la salud del departamento con el tema del COVID-19. El líder político aseguró que hace falta más presencia de las autoridades en el río Arauca, frontera con Venezuela. El río Arauca está totalmente desprotegido, no podemos seguir nosotros como araucanos buscando proteger el ingreso a Arauca por Saravena, por Puente de San Salvador, donde vienen haciendo un buen trabajo y tenemos aquí Arauca capital totalmente desprotegida por la margen del río Arauca. Ahí no hay ley en la margen del río Arauca. Hemos felicitado a la Armada Nacional cuando ha hecho todas las pesquisas y el seguimiento, pero aquí hay que quitar canoas, aquí hay que poner mano dura porque es que los canoeros vienen de forma irregular pasando constantemente ciudadanos a altas horas de la madrugada y a altas horas de la noche como si nada. Y esto, lo repito, espero que no se haya convertido en un foco de contaminación del COVID-19 en el departamento de Arauca. Según el diputado, el puesto de control al ingreso del municipio de Arauca fue levantado en las horas de la noche. Bueno, yo me comuniqué con el comandante de la policía y ellos me manifiestan que fue un trabajo articulado entre policía y ejército que se habían comprometido en poner este puesto de control las 24 horas porque yo soy uno de los que digo ¿de qué nos sirve proteger la entrada de Arauca de día, desinfectar a la población y de noche cualquier persona entra y sale de cada uno de los cascos urbanos como si nada porque no hay puestos de control? Entonces les pedimos de que pusieran puestos de control las 24 horas. El comandante de la policía me llamó de que se iba a levantar el puesto de control debido a que el ejército no estaba haciendo acompañamiento porque debido a que a unas capturas que se realizaron a unos presuntos miembros del ELN habían desplegado las fuerzas militares, el ejército a otros lugares y no había para hacerle acompañamiento a los policías en horas de la noche en este puesto de control que queda al frente del terminal de transporte. Entonces lo que queremos mañana es con el comandante de la Fuerza Quirón el comandante de la octava división es que haya un compromiso constante y frecuente o nos vamos a dar la pela nosotros como diputados y como políticos porque es que aquí no puede existir solamente autoridad de día pero de noche no hay autoridad en el departamento de Arauca. Mañana se realizará el debate en la Asamblea Departamental a partir de las 10 de la mañana con la presencia de todas las autoridades.